Mi cuarenta y cinco montes, una antigua baja en la chico Cinco cargadores equipados por peligro Las ganchas son blancas, supone que pago en la suerte Gracias a Dios me protege de la muerte Porto un sombrero porque sigo siendo un ranchero Con mi sofajada indico mi respeto Ando en la batia responsable con mucho sento La mano para el amigo, proyectil para el enemigo No digo mi nombre y solo mi clave ahorita les digo Soy el cabello en la mano del número quinto